Hola que tal están Androvolutions, bienvenidos a una nueva evolución de tu canal. En este video vengo a mostrarte una aplicación que te va a ofrecer las mismas funciones que una cuenta de Spotify Premium, pero eso sí, todo gratis. El nombre de esta aplicación es Music All y tendrán el link en la descripción para poder descargarla. Esta aplicación requiere Android 4.0 y su peso es de tan solo 7.5 MB. Entramos y nos vamos a poder encontrar con una interfaz bastante limpia y libre de publicidad, que esto es lo mejor. En la parte superior nos vamos a encontrar con una barra de búsqueda, donde podremos introducir el nombre de la canción, artista o álbum que deseemos escuchar. Si desplegamos la barra de izquierda a derecha, nos vamos a encontrar con diferentes opciones como Tu Música, que es donde podremos ir almacenando nuestras playlists, descubrir, que es donde podremos conocer los últimos lanzamientos en todo el mundo, explorar, donde podremos conocer lo más sonado de cada género y configuración, donde podremos elegir la calidad del audio y el lugar de almacenamiento de las canciones. Ahora vamos a buscar un artista, calle 13 por ejemplo. A continuación nos muestra los resultados por categorías, artistas, álbumes y canciones más reproducidas. Seleccionamos una canción y podremos ver el reproductor, aquí lo tienen, el cual bueno es bastante atractivo, el cual también nos brinda muchísimas funciones, como buscar letras de la canción, también podremos agregar a favoritos, reproducir aleatoriamente, repetir, y si presionamos estos tres puntitos nos ofrece, pues ahora sí que funciones muy interesantes. Nos encontramos con cosas básicas como ver el artista y el álbum, pero también tendremos otras opciones como compartir la canción por todas nuestras redes sociales, añadir a favoritos, añadir una playlist, añadir a la reproducción actual, comprar, y la más importante, sincronizar. Y digo la más importante porque aquí viene una de las opciones de Spotify Premium que los usuarios de la versión Free echamos de menos, la cual es la reproducción offline. Al sincronizar, ya sea por canción individual o por disco completo, estos quedarán almacenados y podremos reproducirlos una y otra vez sin necesidad de estar conectados a una red móvil o Wi-Fi. Bueno pues, esto ha sido todo en este video, espero que les haya gustado esta app tanto como a mí. Si es así, les recuerdo que me pueden ayudar muchísimo dándole un buen like a este video, compartiéndolo por Facebook, Twitter, Google Blues, etc., para que todos sus amigos disfruten de esta gran alternativa a Spotify Premium. Bueno pues, también quisiera decirles que esta aplicación me la recomendó un gran amigo, Felipe, del canal Android Studios. Aquí debajo tendrán el link de su canal para que pasen y puedan conocer su contenido. Bueno pues, dicho esto me despido, pero antes los invito a que me visiten por mis redes sociales, las cuales están apareciendo aquí en pantalla. Bueno, ahora sí, nos vemos hasta la próxima evolución. ¡Chao!